¿Quieres saber cómo conseguimos posicionar un sitio web en el top 5 de Google usando ChatGPT? Pues toma nota. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juanjo Gallardo y hoy te quiero mostrar cómo utilizamos ChatGPT cuando vamos a posicionar una keyword en concreto. En esta ocasión se trataba de un post que ya llevaba tiempo publicado, pero no conseguíamos rankear bien. Así que fuimos a ChatGPT y colocamos el siguiente prompt. Le decimos que queremos que nos responda como un experto en posicionamiento SEO. Esto es importante para que él adquiera el rol que necesitamos. Y a continuación le pedimos que nos dé una estructura para el contenido de una publicación en mi blog sobre cómo pintar sobre barniz. Este término es un término informacional que tenemos en un sitio web que en realidad es un e-commerce. Entonces lo que intentamos hacer con esta estrategia es captar tráfico de gente que está buscando esta intención de búsqueda informacional para poder después trasladarlo a una parte de la web donde vendemos ciertos productos. Bueno, pues aparte de esto le decimos que esa estructura debe contar con los encabezados H1, H2, H3, etcétera, que me ayuden a posicionar este contenido en los buscadores. Si te das cuenta, lo que estamos haciendo es dándole contexto a lo que realmente queremos. Es importante que las indicaciones que le damos a ChatGPT sean lo más concretas posibles y que estén dentro de eso, de un contexto para que pueda entender bien qué es lo que necesitamos. Y esta es la respuesta. Nos va a dar una estructura optimizada para SEO sobre el tema que le hemos solicitado. Entonces si te das cuenta, si analizamos un poco el resultado, vamos a ver cómo tiene mucho sentido todo lo que nos está diciendo. Entiende que este concepto de pintar sobre barniz es una guía y que esa guía debe de ser un paso a paso. Entonces nos da la siguiente estructura. Primero, por qué pintar sobre barniz, ¿vale? Porque hay algunos casos en los que es necesario y otros no. Los beneficios de pintar sobre barniz. Situaciones comunes. Fíjate, esto es importante. Que se entienda que no siempre es necesario pintar sobre barniz, ¿no? Situaciones comunes. Después, la preparación previa. Aquí empezamos ya con el paso a paso, ¿no? Bueno, pues los materiales necesarios. Listado de materiales esenciales. Recomendaciones de marcas y herramientas. Todas estas cosas también las podemos nosotros modificar un poco, ¿vale? Esto es simplemente una guía de una estructura que después podemos variar. Después, seguridad y precauciones. Paso a paso para pintar sobre barniz. Aquí entramos ya en materia. Nos habla de la limpieza de la superficie, del lijado, de la aplicación de la imprimación. Es decir, da la sensación de que este contenido lo ha hecho un profesional que se dedica al tema de la pintura, ¿no? O sea que en realidad tiene mucho sentido que nos dé toda esta información basándose en una estructura bien organizada. La pintura en sí, elección de la pintura adecuada, técnicas de aplicación. Aquí ya es donde podemos nosotros empezar a colocar enlaces a nuestros productos para convertir una intención de búsqueda informacional en una intención de búsqueda transaccional. Después hablamos del sellado y del acabado, errores comunes, ¿no? Problemas de adherencia, burbujeos descascarados, desigualdad en el acabado. Como te decía, parece realmente que es un experto en pintura y en posicionamiento SEO, ¿no? Que es un poco lo que le hemos solicitado. Consejos adicionales, las preguntas frecuentes. Pero es que además si analizamos el contenido de cada una de estas estructuras y de estos encabezados vemos que pintar sobre barniz es una keyword que la repite constantemente, ¿vale? ¿Para qué? Para ayudarnos a posicionar, que es un poco lo que le hemos solicitado, ¿no? Pero es que además de esto nos da ideas de recursos adicionales que deberíamos de tener, como por ejemplo enlaces a videotutoriales, enlaces a artículos relacionados, ¿no? Que esto también es importante, el interlinking, productos recomendados. En el caso de enlaces de afiliado, por ejemplo, si tienes una web de afiliado, pues aquí es donde deberías de colocar esos enlaces, comentarios, opiniones, compartir en redes sociales, en fin. No solamente nos da la idea de la estructura que después deberíamos de aplicar, sino que además nos da esos consejos adicionales para que este contenido llegue a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, pues ¿qué hicimos? Cogimos el POS que teníamos, lo modificamos en base a esta estructura y optimizamos el SEO. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que pasamos de estar en posiciones de 59 y más de 60, incluso 70, a de pronto posición 4, posición 5 y así hemos ido alternando. Este es el POS en concreto que hemos aplicado, ¿vale? Con sus correspondientes fotografías, en fin, bueno, todo lo que debe de tener un POS bien optimizado. Y la URL, que esto es importante, ¿vale? Una URL que también incluya las palabras claves similares o relacionadas. Bueno, pues así es como lo hicimos y este es el resultado. Espero que te haya servido, que lo apliques y que me dejes en los comentarios cuál ha sido tu resultado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.